Al encabezar la ceremonia de inauguración de la Feria Aeroespacial de México 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo 29 de abril iniciará la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en la base aérea de Santa Lucía. Hay la extensión suficiente aquí en esta base aérea, tampoco se sabe mucho de eso. Esta base aérea tiene cerca de 3 mil hectáreas, el aeropuerto actual de la Ciudad de México son 600 hectáreas, estamos hablando de cinco veces la superficie del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Aquí va a construirse el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, va a llevar el nombre de un militar destacado, revolucionario, va a llevar el nombre de Felipe Ángeles, que este año cumple o se conmemoran 100 años de su asesinato, después de los servicios prestados a la patria en la defensa de la democracia del lado del presidente Francisco I. Madero. El presidente señaló que la decisión de construir el aeropuerto en Texcoco habría significado el cierre de la base militar de Santa Lucía. El continuar con esa obra, y no quiero de ninguna manera polemizar, sino nada más puntualizar las cosas. Se tenía que haber cerrado el aeropuerto actual de la Ciudad de México y este aeropuerto militar por interferencia aérea. Asimismo, anunció que para esta feria se pusieron en venta una flotilla de 72 aviones y helicópteros del gobierno que eran utilizados por funcionarios públicos, e insistió en que se tiene que actuar con austeridad republicana y no permitir lujos en el gobierno ni extravagancias. Y se decidió que los funcionarios públicos del actual gobierno se trasladen, se transporten en aviones comerciales. Ya no va a utilizarse para el transporte aviones o helicópteros del gobierno, solo pueden hacerlo los militares. Secretario de la Defensa, Secretario de Marina y los aviones y helicópteros del gobierno van a estar al servicio de la población para emergencias. Todo lo que reunamos, que calculamos va a ser alrededor de 10 mil millones de pesos, se va a destinar al desarrollo y al bienestar de nuestro pueblo. Con información de Susana Cerezo, Notimex.